No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, se hubiera puesto. Avisame, espérate. Espérate, espérate. ¿Me pongo la multa? Sí, ya, ya. Un año feliz Un año feliz Un año feliz y ya no va a pagar ya no va a pagar cumpleaños cumpleaños felices en el día que naciste Así no piense y será Una linda más De esta felicidad Tu que sale cumpleaños Ya vamos a celebrar Viva un deseo muy extremo Vaya linda Todos vamos a cantar ¡Canta, Aria! Se hace feliz, se hace feliz ¡Cantar! ¡Aquí está feliz! ¡Aquí está feliz! ¡Aquí está feliz! ¡Te amo! ¡Oh, no me mataste! ¡Huele a pelo quemado! ¡Ah, qué me mataste! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí está feliz! ¡Aquí está feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!